La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica, cara a cara, con el periodista Marco Sarana. Dice el dicho, y dice bien, que el amigo más fiel y más seguro es un peso en la bolsa. Es un peso en el bolsillo. La subsistencia diaria es, en consecuencia, la preocupación más importante del mexicano de hoy. ¿Qué peso tiene la economía mexicana en el contexto internacional? ¿Qué lugar ocupa nuestro país en la lista de naciones, tomando como punto de partida el Producto Interno Bruto? ¿Cómo es percibido México? ¿Cómo es percibido y cómo es medido un país como el nuestro? Por los organismos especializados. Pues fíjese que hoy, hoy me permití invitar a este programa, a una persona que se ha dedicado a la investigación, a la medición de la opinión pública, desde hace, no vamos a decir cuántos años, César. Nomás lo dejamos, bueno, que ya tiene muchos años. Pero lo importante es esto, que a mí me llama la atención, que muchas casas encuestadoras hacen investigaciones a modo, es decir, yo te pago para que tú me digas lo que yo quiero escuchar. Y yo tengo la impresión de que ese, pues como que es un denominador común, César, en este momento tú nos vas a decir tu punto de vista y nos vas a ayudar a entender esta ciencia, esta práctica, esta especialidad tan socorrida como es la encuestitis. Bueno, miren, César Morones Servín es el director del Instituto de Mercadotecnia y Opinión. Él tiene un bien ganado prestigio en materia de mediciones y de análisis de asuntos públicos, dije yo desde hace un buen rato. Pues bien, hoy en Cara a Cara comparte con el auditorio el resultado de sus más recientes experiencias. Y bueno, pues vamos a comenzar, pero antes yo le digo que si quiere usted whatsappear con este programa, puede utilizar la línea telefónica 33 18 80 76 41. Y también, bueno, pues nuestro Twitter usual es el arroba, son las tres noticias, arroba Arana Cervantes. Y las líneas telefónicas ordinarias, usuales, 31 22 42 00, 31 22 42 66. Bueno, César, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por venir y cuéntanos, ¿qué es eso de las encuestas? Bueno, antes que nada, buenos días, Marco. Al auditorio también, buenos días. ¿Qué es eso de las encuestas? Mira, Marco, el organismo que tu servidor preside, que es orgullosamente Tapatío, es el único representante de México en el programa internacional de encuestas sociales, que es el programa más avanzado, el más influyente del mundo, es el más referenciado y el más consultado por los gobiernos. En él forman parte 49 naciones, esas 49 naciones generan el 90% del PIB, es decir, estamos hablando de potencias mundiales, más uno que otro colado como México, que no es potencia mundial, pero para allá vamos, para allá vamos. Te respondo lo siguiente, quienes nos dedicamos al estudio de la opinión pública, y lo hacemos desde hace un cuarto de siglo, quienes están en el ISCP, tienen una edad aproximada a la nuestra o incluso mayor. No hemos encontrado nadie en nuestros experimentos, en nuestros trabajos profesionales, en nuestros trabajos académicos, en los trabajos políticos, en los comerciales. La mejor forma de conocer al público es mediante el método de la encuesta. Todavía el hombre no ha inventado algo que la supere, ni los referéndums, ni las consultas populares, y a veces ni las propias elecciones, porque muchas veces se cree que quienes fallan son los encuestadores, cuando en realidad muchas veces se descubren fraudes. Y no hablo solamente de México, hablo también de otros países. Claro, México también se destaca en eso, en este asunto de los fraudes. No es el caso del 15, perdón, del 7 de junio. El 7 de junio no hubo fraude, en definitiva no lo hubo. Fue una elección muy abierta. En el caso de nosotros, el caso de IMO, teníamos un convenio, si me lo permites decir, creo que es un asunto público, con Canal 8 de televisión, y tres meses antes de la misma, en abril, dimos a conocer que el ganador, por dos dígitos, iba a ser, y eso lo aseguré al público, iba a ser quien quedó, Enrique Alfaro. Nosotros dijimos 15 puntos tres meses antes. Tuvimos información más cercana a la elección, pero la fluctuación fue del 14% de ventaja, hasta el 22.5% de ventaja. Nosotros sabíamos que era una distancia inalcanzable, lo supimos siempre, desde un año antes, jamás estuvo en riesgo de que se fuera a un solo dígito, jamás, y debo decir en justicia que hubo un medio de comunicación que estuvo cerca de la elección, porque de ahí en fuera, todos fallaron, y mucho me temo que fallaron a propósito. Pero primero digo la excepción buena, que es el periódico Mural. El periódico Mural sacó los mismos 15 puntos que nosotros, unos días antes de la elección. Algunos critican esto de que, bueno, fueron 15 puntos, pero se ganó por 22.5, 22.8. Sí, puede ser, pero ya cuando tú estás aquí, el asunto o el debate es, ¿fue cerrada o fue abierta la elección? Para todos los demás encuestadores que participaron en la elección, iba a ser una elección muy cerrada, y se situaron alrededor de los tres puntos, tres puntos arriba Alfaro, o tres puntos arriba Villanueva. La única excepción fue la UDG, el grupo de UDG, que le dio cinco puntos a favor de Villanueva. Fue el caso más excepcional, el más alejado de los números que sacaron. Y un segundo lugar, digo, así como estamos diciendo buenas noticias, pues también hay malas noticias. El periódico Milenio estuvo dentro del grupo que manifestó una elección muy cerrada, cuando eso era, era, bueno, eso es un error fatal. Ahora bien, los métodos para encuestar, los métodos para medir las preferencias públicas en cualquier sistema, en cualquier materia, o en cualquier objetivo, ¿son confiables? Absolutamente sí, sí son confiables, como en toda obra humana, esto no es la excepción, la encuesta es hecha por seres humanos, y por lo tanto, hay un margen de error, hay un margen de que nos podemos equivocar, en el caso de nuestra historia de 26 años, nosotros nos hemos equivocado en 5 de cada 100 elecciones, Marco, eso me ha llevado a establecer en los foros internacionales, la hipótesis, no contestada aún, pero está en el aire, está en estudio, en muchas naciones, que lo que es válido para lo micro, que es una encuesta en particular, es decir, el 5% de margen de error estadístico, también lo es cierto para lo macro, es decir, que todos, si hacemos bien las cosas, nos vamos a equivocar en 5 de cada 100 elecciones, en el caso de nosotros, se aplica a la perfección, si nos hemos equivocado, yo no conozco a alguien que no lo haya hecho, a nivel mundial no lo conozco, claro que no existe, una entidad de ese tipo, y muchas veces se explica por fenómenos sociológicos, existe por ejemplo la espiral del silencio, la espiral del silencio, es un concepto manejado a nivel internacional, que se presenta cuando las sociedades tienen temor, a las represalias de parte de grupos delictivos, o de parte de los propios gobiernos, que es aún peor, cuando existe temor, la gente tiende a callar sus preferencias electorales, o de plano a dar, a manifestarse a favor de quien nos ostenta, en ese momento el poder, a eso se le llama la espiral del silencio, que da lugar a las grandes sorpresas, el día de la elección, es un fenómeno sociológico, la espiral del silencio, mire que interesante expresión, porque es totalmente humano, imagínese que en un régimen, en un municipio, en un estado, en un país, donde haya un gobierno duro y autoritario, lo que puede suceder, si usted expresa públicamente, no en la soledad, en la secrecía de la casilla electoral, sino en una encuesta pública, sus preferencias, aguas, bueno vamos haciendo una pausa, escucha usted, a César Morones Servín, él es especialista, en asuntos, de encuestas, de mediciones, de opinión pública, pausa, y, y... 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 y,